Saluditos amigos, sean más que bienvenidos a este canal SeresturcasTV. Esto es todo lo que no viste del capítulo 58 de esta hermosa serie Pasión de Gavilanes 2, que como saben está en su segunda temporada. Pero antes de continuar, si no te has suscrito, te invito a que me apoyes suscribiéndote, dándole me gusta al video y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Si ya te suscribiste, comencemos. Amigos, el capítulo comienza con Juan y Norma de camino en un auto hacia el aeropuerto al rescate de Franco. Seguido de esto, Demetrio llama al rufián para decirle que deben terminar con la banda a la que pertenece Nino, pero él lo quiere acabar personalmente. Cuando vemos que de repente a Gaby está encerrada en el baño, sale y le dice a Jimena que Nino le dijo que dieron la orden de terminar con su vida esta misma tarde. Ella le dice que irá a rescatarlo. Jimena dice que no la dejará ir sola. Y ambas se van en ayuda de Nino, a pesar de que Sarita se lo prohibió. Sarita llama desesperadamente a Oscar y le cuenta lo sucedido. Así que él sale al rescate de Jimena y Gaby. Oscar va en búsqueda de los mellizos, les explica todo lo que está pasando. Y todos se van en búsqueda de armas junto a Juan David para ir hacia la casa de Nino, amigos. Este capítulo estará súper interesante. Gaby llama a Nino, le dice que están llegando, pero él le dice que no se acerque, que no vaya. Y se despide de ella, diciéndole que es lo más bonito que le pasó en la vida. Y termina la llamada con un te amo. Llega un hombre misterioso encapuchado con armas y todos los presentes se alejan corriendo. Entra junto a otros encapuchados, encuentran a Nino, lo golpean, pero le dejan el terreno a Demetrio Jurado, quien resulta ser el encapuchado misterioso. Demetrio termina con la vida de Nino, con una grave herida en el pecho. Y más tarde también con la vida del abuelo. Va hacia detrás y encuentra a Sibila, pero Gaby y Jimena llegan justo a tiempo. Él las escucha. Gaby está en shock al ver a Nino sin vida. Llegan otros rufianes y le apuntan a Jimena y a Gaby, pero Demetrio sale al rescate y los detiene. Pero uno de ellos se lleva a Jimena. Sale con ella, pero a su salida llega Oscar y la rescata como el gran superhéroe que es. Más adelante vemos que llegan los mellizos, recastan a Sibila y Gastón y todos se van a casa. El capítulo termina con la visita de Demetrio a casa de Sarita. Le lleva de regalo un supuesto cuadro que pertenecía a sus familiares para ponerlo en el estudio. Él le da sus condolencias a Gaby por la muerte de Nino, pero ella le dice que no se le acerque. Que él le produce terror porque lo ve con ojos de asesino. Ya le está llegando la hora cero a Demetrio. Pues aquí vemos que ya ella está sospechando. ¿Cree usted que Demetrio será descubierto? Bueno, como siempre, espero sus comentarios debajo del video. Y al que no se ha suscrito, le invito a que me apoye suscribiéndose, dándole me gusta al video y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.